¡Suscríbete al canal! 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 Y nací en el amor, y nací en el amor Y no tengo lugar, y no tengo paisa Y aún me lo tengo para cuidar Y nací en el amor, y nací en el amor Y cuando cantan, y ahí con sus dolores Nuestras mujeres te exigen Ya, ya, ya Ya, ya, ya... El Estado López Nací en el amor 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 Nací en el amor